¡Eh, loco! ¿Ya te vas? Sí, el juez hoy me dio la libertad y me muero por ver a mi familia a mi hija la Sole, a mi mujer y al más pequeño Hoy que ha pasado tanto tiempo ya lo ves, estoy de nuevo aquí Pasaron ya diez años porque un juez no comprendió que la vida te hace daño y un amigo me engaño Mira cuantas cosas he traído Juguetes, muchas flores y un vestido blanco, blanco Sé que Sole tiene novio y pronto se va a casar Siéntate a mi lado, vida mía Y no quiero que llores, por favor Las rejas me han cambiado Han abierto mil heridas Pero no murió tu amor Cuéntale a mis hijos ¿Quién soy yo? Diles que moría por regresar Que he pagado un alto precio Y desde hoy en adelante Quiero volver a empezar Cuéntale a mis hijos ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Diles que moría por regresar Que he pagado un alto precio Y desde hoy en adelante Quiero volver a empezar Siéntate a mi lado, vida mía Y no quiero que llores Y no quiero que llores, por favor Las rejas me han cambiado Han abierto mil heridas Pero no murió tu amor Cuéntale a mis hijos ¿Quién soy yo? Y no quiero que llores, por favor Y no quiero que llores, por favor Y no quiero que llores, por favor Diles que moría por regresar He pagado un alto precio Y desde hoy en adelante Y quiero volver a empezar Por haberme dado esta nueva oportunidad Gracias Dios 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 Gracias Dios